Hola a todos, son las 10.55 minutos de la noche, gracias por acompañarnos en el sorteo número 2626 de Tu Lotería de Bogotá, la que más billete da. Damos la bienvenida a los delegados, quienes esta noche nos acompañan garantizando la legalidad y la transparencia en todo nuestro sorteo. Ya se ponen en funcionamiento nuestras baloteras, las balotas están previamente pesadas y certificadas por el Icontec para conocer el resultado de nuestro premio mayor. Jugando a tu Lotería de Bogotá obtienes más beneficios, por cada fracción que compres recarga gratis 650 pesos para tu tarjeta personalizada de tu llave, conoce más en nuestra página web. Vamos a conocer el resultado del premio mayor esta noche para el número 3, 3, 1, 4, de la serie 041. Vamos a verificar juntos el resultado, premio mayor esta noche para el número 3, 3, 1, 4, de la serie 041. Felicitaciones a los ganadores, recuerde consultar estos resultados con su Lotería de Confianza a través de nuestra página web o síganos en nuestras redes sociales. Recuerda que comprando tu billete o fracción desde nuestra página web tienes una doble oportunidad de ganar, una jugando por el plan de premios con cerca de 24 mil millones y la segunda recibiendo premios adicionales con el Raspa y Gana Online. Y esta noche nuestro premio mayor fue despachado en la ciudad de Bogotá. A todos los ganadores, felicitaciones. Recuerda que somos diversión y cumplimos sueños. Lotería de Bogotá, la que más billete da. Feliz noche.